Decía ayer el catedrático de Derecho Penal Jacobo Pico, cuya cuenta de Twitter es indispensable, que quien no está acostumbrado a darle dos vueltas a las cosas suele confundir dos sensaciones, estar indignado y tener razón. Esto, que parece un comentario costumbrista relativo a los comportamientos en redes sociales, en realidad ilumina uno de los problemas centrales de la delicadísima situación que atraviesan todas las democracias liberales en este brete de la historia. Cuando en 2010 el escritor y diplomático francés Stephen Hessel, superviviente de los campos de exterminio nazi y miembro de la resistencia francesa, tituló su influyente manifiesto, Indignaos, lo hacía con la mejor voluntad humanista, clamando por la revuelta de los más jóvenes contra los destrozos que la globalización neoliberal ha causado en las clases medias y trabajadoras de todo Occidente. El 15M es hijo suyo. Pero Hessel no sabía que también estaba haciendo un vaticinio de la deriva de las sociedades occidentales de entonces a nuestros días. La gente se indigna y, como señalado Pico, automáticamente cree tener razón. El cine ha retratado este proceso incluso mucho antes de que se extendiera como un virus por nuestras sociedades. Un día de furia, seguramente la mejor película de Joel Schumacher, nos contaba cómo la alienación de un don nadie, William Foster, marido fracasado y trabajador mediocre al que prestaba su rostro Michael Douglas, lo convertía no en un vector de la revolución, sino de la reacción. Un hombre accidentalmente armado que siembra el pánico por Los Ángeles mientras un sargento de policía al borde de la jubilación, Martin Prendergast, interpretado por un conmovedor, Robert Duvall, trataba de darle caza antes de que la tragedia fuera a mayores. Foster es un caso tan vívido, de hombre enfadado, cargado de dolores molales y, por tanto, de razones, que es difícil no empatizar con su descenso a los infiernos en la soleada California. Su modelo de indignación reaccionaria no es diferente de la de su más obvio precedente, Travis Bickel, encarnado por Robert De Niro en Taxi Driver, la película Totem, de Martin Scorsese, que narra la génesis de un terrorista de ultraderecha. En las telas de ambas se encuentra la aclamada Joker, de Todd Phillips, en un relato de ruina moral que en América siempre acaba a tiros porque las semiautomáticas son tan accesibles como las aspirinas. La relación directa entre la indignación social y el triunfo de Donald Trump es sobradamente conocida y, como siempre que hay alguien que esgrime sufrimiento o enojo, no faltan abogados que defiendan que ese estado de ánimo, esa pulsión violenta, es justa y necesaria, aunque suceda al gobierno más comprometido con las políticas sociales de las últimas décadas como había sido el de Barack Obama. Las pasiones oscuras residenciadas en sufrimientos previos son un patrón arquetípico, más allá del Joker, para los supervillanos. Por no salir del universo de Batman, dos caras, el pingüino Catwoman, Mr. Freeze, Ras Al Ghul, en todos concurren la ira y el deseo de venganza indiscriminada como forma hiperbólica de reparación y sustrato de todos los archienemigos del mundo heroico. De ahí que de Batman, la última adaptación de las aventuras del hombre murciélago, esta vez con el rostro de Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, proponga astutamente un viaje de las pasiones tristes a las luminosas, de la venganza a la esperanza. O sea, de la reacción al progreso. Esta semana hemos sabido que Todd Phillips prevé rodar una segunda parte de su elegida reaccionaria, Joker, lo que prueba que quizá Donald Trump haya sido derrotado, pero el trampismo y su corrosiva acción sobre la democracia siguen estando muy vivos. Y están detrás de la proliferación de esos desdichados que, cargados de sufrimiento, ira y razón, y también ametralladoras, acribillan a sus vecinos en escuelas, parques o centros comerciales. El cine no dicta la realidad tanto como la transparenta. No es tan prescriptivo como descriptivo. He ahí un buen motivo para reflexionar sobre el vaticinio de Hessel, sobre la pérdida de apoyo del gobierno de coalición pese a la intensidad de sus medidas sociales, sobre el auge de la vil ultraderecha y sobre la enseñanza del último Batman. En la conversión de la venganza en esperanza, nos va la democracia.